ORT informa. La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó este lunes la existencia de dos casos de dengue en Ciudad Victoria y un total de 73 a nivel estado. El titular del área, Sergio Uriegas Camargo, señaló que el 90% de estas transmisiones se siguen dando en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Para evitar la existencia de posibles brotes, añadió que cada vez que se presenta un caso probable, se activan las brigadas epidemiológicas y de vectores para efectuar la búsqueda intencionada de más casos cercanos al domicilio del paciente, así como para realizar labores de fumigación intradomiciliaria y especial. La Secretaría de Educación de Tamaulipas reforzará la estrategia Si te drogas te dañas, una iniciativa que consiste en informar a los estudiantes sobre los riesgos que deja el consumo de drogas, incluyendo el fentanilo, advirtió la titular de la dependencia, Lucía Imé Castillo Pastor, quien fue entrevistada en relación a los alumnos de la preparatoria federalizada número 2, que la semana pasada fueron sorprendidos en posesión de drogas y vapeadores. Aunque dijo no contar con estadísticas sobre estudiantes que han consumido algún tipo de droga porque eso le corresponde a la Secretaría de Salud, dijo que en lo que concierne a la sed, se trabaja mucho en la prevención de las adicciones y aparte de la estrategia Si te drogas te dañas, también se llevan a cabo jornadas y conferencias en las que intervienen los docentes con el acompañamiento de expertos sobre el impacto de este tipo de sustancias en el desarrollo integral de los individuos, enfocándose en la parte que tiene que ver con la salud mental y socioemocional. Ante la proximidad del inicio de la temporada de huracanes 2024, el coordinador estatal de protección civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que ya se están emitiendo las recomendaciones a los ayuntamientos para que se preparen para este periodo y el cual se prevé que podría caracterizar por ser extremadamente activo. La temporada de huracanes comprende del 1 de mayo al 30 de noviembre para el Océano Pacífico y del 1 de junio al 30 de noviembre para el Océano Atlántico. Recordó que durante el 2023 se registraron más de 20 fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales desafortunadamente ninguno de ellos tocó tierras tamaulipecas. Sin embargo, reiteró que para este año las condiciones pintan mucho más favorables, por lo que advirtió de la necesidad de efectuar trabajos de mantenimiento y desasolve en los drenes pluviales.